Muy buenas a todos, vamos a resumir y analizar Fuego y Sangre a la espera de la segunda temporada de la serie que adapta este libro. Vamos por el capítulo número 15 que se llama La muerte de los dragones, al igual que los dos anteriores, pero con el subtítulo El dragón rojo y el dorado. Voy a hablar libremente y con spoilers, así que arrancamos. Nos habíamos quedado en la espantosa entrada en escena de Sangre y Queso y el quiebre de la relación Aegon-Elaena, pero lo cierto es que después de la muerte de Lucerys Velaryon en las tierras de la tormenta y el asesinato del príncipe Jahairis en la fortaleza roja, la danza de dragones entró en una nueva etapa. Los bandos de los negros y los verdes clamaban venganza y en todo el reino los señores reunían a sus ejércitos. La acción se trasladó entonces a las tierras de los ríos, donde partidarios de Rhaenyra, los del bando negro, llevaron a cabo una serie de ataques contra la casa Bracken, que era la que había quedado la única, más que nada, del bando verde. Con sus nuevos estandartes, hay una aclaración acá porque se tienen nuevos estandartes, porque al principio los dos aspirantes al trono de hierro usaban el dragón tricéfalo de la casa Targaryen, Gules sobre sable. Pero a finales del 129, tanto Aegon como Rhaenyra introdujeron variaciones para distinguir a los aliados de los enemigos. El rey Aegon cambió el color del dragón de sus estandartes de rojo a dorado, en homenaje a las relucientes escamas de su dragón Fuego Solar. Mientras que la reina Rhaenyra cuarteó el escudo, o sea, lo dividió en cuatro, para incluir los de la casa Arryn y Velaryon como tributo a su madre y a su primer marido respectivamente. Y así quedan entonces, partimos del escudo de los Targaryen a estos dos, por eso se llama así el subcapítulo, el dragón rojo y el dorado. Pero volviendo a las tierras de los ríos, los negros entonces incendiaron cosechas, saquearon aldeas, espantaron el ganado y profanaron septos. Ya que los Blackwood, la casa rival de los Bracken, era uno de los últimos bastiones de adoradores de los antiguos dioses que quedaban en el sur. Cuando los Bracken se unieron para responder a estos ataques, Lord Samuel Blackwood, el señor de los Bracken, les hizo una emboscada en la que sorprendió a estos Bracken, mientras acampaban junto a un molino a la orilla del río. En este feroz combate, el molino quedó totalmente incendiado y la luz roja de las llamas iluminó el escenario durante horas. Ser Amos Bracken, líder de los Bracken e hijo del señor Bracken, de Lord Bracken, retó a Lord Blackwood a un combate singular, pero bueno, murió cuando una flecha le atravesó el yelmo y se clavó en su cráneo. Se rumorea que Alysane, la hermana de Lord Samuel y homónima de la bondadosa reina, quien tenía 16 años en este momento, fue la que disparó esa flecha, lo que le valió el apodo de Aly la Negra, aunque la veracidad de esta leyenda es media incierta, la ponen como en duda. Ambos bandos sufrieron pérdidas significativas en lo que sería recordado en esta batalla como la batalla del molino ardiente y al final los Bracken se dispersaron y huyeron a sus tierras, solo para descubrir que Seto de Piedra, su asentamiento, había sido capturado por una gran hueste compuesta por hombres de la casa Darry, Ruth, Piper y Frey, y que tenía al príncipe Daemon a la cabeza montando en Caraxes. Justamente habían aprovechado que se había vaciado el castillo porque habían marchado las huestes a combatir a los Blackwood y ante esto los Bracken obviamente se rindieron y con esto las tierras de los ríos quedaron completamente del bando de los negros. El Consejo Verde por su parte liderado por Seroto Hightower estaba ocupado construyendo apoyos entre la nobleza que estaba en la capital, contratando mercenarios, fortificando desembarco del rey y buscando nuevas alianzas para el rey Aegon II. Envió cuervos a numerosas fortalezas y castillos de todo el reino, incluyendo Invernalia, Nido de Águila, Aguas Dulces y muchos otros, con el fin de convocar a los señores y damas a la corte para que le rindieran vasallaje al rey Aegon. También intentó forjar alianzas con Dawn, pero el príncipe regente Coren Martell despreció la oferta argumentando que Dawn ya había tenido suficiente involucrándose con dragones en el pasado. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Seroto estaba perdiendo la confianza de su nieto, el rey Aegon II, quien malinterpretaba o decía que esta inactividad y esta cautela en realidad era cobardía. Un día Aegon encontró a Seroto ocupado escribiendo cartas y le tiró vino sobre todos los papeles y sobre él, declarando que los tronos se ganaban con espadas, no con plumas. Estaba muy enojado el rey y además la caída de Harrenhal ante el príncipe Daemon, que vimos en el capítulo pasado, conmocionó a Aegon, quien estaba hasta entonces seguro o había subestimado mucho la causa de su hermana. Las derrotas posteriores encima en el molino ardiente y en seto de piedra aumentaron su sensación de vulnerabilidad. No se esperaba para nada todo esto. También recibió noticias desde el dominio, donde parecería que las casas le eran leales, pero no completamente, sino que había varias divisiones internas. Antigua y la casa Hightower obviamente apoyaban firmemente al rey Aegon, así como también al rejo. Pero había otros señores en el sur que se declaraban a favor de Rhaenyra, entre ellos por ejemplo los Kostein de las Tres Torres, los Mulendor de Tierras Altas, los Tarly de Colina Cuerno, los Rowan de Soto de Oro y los Grimm de Escudo Gris. Todo esto y todas estas sensaciones de estar bastante mal de lo que esperaba los llevaron a sumirse en la bebida para ahogar sus miedos. Ser Oto intentó entonces contener la creciente rebelión en el dominio a través de su sobrino, Lord Ormun Hightower. Sin embargo, siguieron llegando más malas noticias. El Valle, Puerto Blanco e Invernalia se unieron a las tierras de los ríos en la causa de Rhaenyra. Esto también lo habíamos visto en el capítulo pasado gracias al viaje de Yagaerys, el hijo de Rhaenyra. Además, las flotas de la Serpiente Marina bloquearon la Bahía de Laguas Negras, lo que afectó el comercio y aumentó las quejas de los mercaderes en la ciudad. Ante la presión de Aegon, Ser Oto entonces ideó un plan para romper este bloqueo de los Belanion al buscar el apoyo de las Tres Hijas. Las Tres Hijas es la unión entre las llamadas Tres Hermanas, que son Myr, Liz y Tyrosh. Les ofreció la exclusividad en el comercio de Desembarco del Rey a cambio de su ayuda para limpiar el gaznate de los barcos Belanion. Y aunque las Tres Hijas eran un reino bastante dividido y lento para tomar decisiones, Ser Oto esperaba que esta alianza fuese su salvación. Sin embargo, cuando los enviados de Ser Oto llegaron a las Tres Hijas, se encontraron con un consejo bastante disfuncional y dividido, como siempre había sido, e incapaz de tomar decisiones rápidas. Aegon, desesperado por la demora, perdió la paciencia con su abuelo y lo destituyó como Mano del Rey. Le entregó el cargo a Ser Criston Cole y dijo, mi nueva mano es un puño de acero. Ya está bien de cartas. Esta acción entonces marcó el punto de no retorno en la lucha por el Trono de Hierro. Ser Criston Cole entonces asumió el mando y tomó medidas drásticas. Primero ordenó la ejecución de los nobles cautivos que se habían negado a jurar lealtad al rey. Solo tres de ellos, Lord Butterwell, Lord Stockworth y Lord Rosby, se sometieron, doblaron la rodilla y fueron perdonados. Mientras que otros, incluyendo a Lord Hyford, Lord Merryweather, Lord Hart, Lord Buckler, Lord Caswell y Ladyfell, fueron decapitados. Sus cabezas fueron exhibidas en picas sobre las puertas de la ciudad como advertencia a los traidores. El rey Aegon entonces también deseaba vengar el asesinato de su heredero a manos de sangre y queso y lo quería hacer atacando Roca Dragón, así directo. Sin embargo, Ser Criston le propuso una estrategia diferente. Utilizar el sigilo y la traición, al igual que Rhaenyra había hecho para asesinar al príncipe Jahaeris. El plan consistía en infiltrar a Ser Arryn Cargill en Roca Dragón, haciéndose pasar por su hermano gemelo con el objetivo de matar a Rhaenyra y a sus dos bastardos. Porque recordemos que se habían dividido su hermano Ser Errik estaba con Rhaenyra. Ser Arryn, la verdad, no estuvo muy convencido, pero por sus votos se obligó a aceptar la misión como un deber hacia su rey. Partió entonces y llegó a Roca Dragón disfrazado de pescador y se infiltró en el castillo haciéndose pasar por su hermano gemelo, Ser Errik. Nadie obviamente lo reconoció, pero sin embargo, dentro del castillo, el destino quiso que se encontrara con la única persona que fuera capaz de torcer su plan o que adivinase su plan. Su gemelo, Ser Errik mismo, quien enseguida se dio cuenta de lo que significaba su presencia allí y se desató un enfrentamiento entre los dos hermanos. La lucha fue confusa, los que miraban no sabían quién era quién, obviamente estaban vestidos iguales también. Y los espectadores no podían distinguir cuál era Errik y cuál era Arryn. Según el maestro Munkun, acá recordemos que siempre tenemos como varias versiones de los hechos, y la de Munkun es que esta pelea duró aproximadamente una hora y terminó con ambos hermanos gravemente heridos y abrazándose en lágrimas. Pero según Champignon, la lucha fue breve y sin expresiones de amor fraternal. Dice que Ser Errik hirió a Ser Arryn de muerte, pero este último logró apuñalar a su hermano antes de morir y Ser Errik murió días después a causa de estas heridas. Y el Septon Eustace, que es la otra versión, simplemente registra que los gemelos se mataron mutuamente, dejando a los maestros y estudiosos decidir cuál es la versión más plausible. Acá la verdad tengo muchas ganas de ver cuál es la versión que usarán en la serie, porque sabemos que hasta ahora siempre los showrunners han elegido, no quieren dejarlo ambiguo como en los libros, sino que nos muestran directamente una versión que es la que eligen ellos, y según lo que creo yo, o lo que más pagaría en la pantalla chica, sería la primera, la de Munkun, que bueno, los dos hermanos no quieren pelear, pero lo tienen que hacer y se terminan matando y medio llorando porque matan uno al otro. Vamos a ver, porque algo lo desarrollaron a esta trama en la temporada anterior y va a ser un punto de inflexión bastante grande y una escena muy épica, calculo yo, que capaz que pasa en el capítulo 1 o 2, bastante al principio. En Desenmarco del Rey, Larys Strong, Larys el patizambo, elaboró entonces una lista de señores que habían apoyado a Rhaenyra durante la coronación y el Consejo Negro, y los señores insulares en este caso, como son los Celtigar y los Velaryon, estaban fuera del alcance debido a la fuerza naval, porque estaban en islas, pero los señores del continente iban a enfrentar su ira. Sir Cribson Cole entonces marchó hacia Rosby y Stockworth, forzando a sus señores a jurar lealtad, cosa que habían hecho antes cuando estaban prisioneros, así que se salvaron. Luego se dirigió a Valle Oscuro, lo saqueó todo y ejecutó a Lord Darkling, y posteriormente se dirigió a Reposo del Grajo, donde Lord Stawnton se resistió, cerró las murallas y solicitó ayuda a Rhaenyra. Rhaenyra, que estaba conmocionada todavía por los eventos recientes, estaba bastante indecisa sobre cómo responder a Aegon. No quería atacar Desenbarco del Rey y obviamente estaba súper dolida por la muerte de Lucerys sobre todo, así que la serpiente marina y su esposa Rhaenys, la reina que no fue, tomaron cartas en el asunto. Entonces la dragona Meleys, montada por la princesa Rhaenys, apareció en el campo de batalla en Reposo del Grajo. Sin embargo, el rey Aegon y su hermano Aemond, el tuerto, montados en Fuego Solar el Dorado y en Vegar, estaban preparados para atenderle una trampa. Una batalla aérea entonces se desató muy violenta, causando una lluvia de fuego y humo, en donde los dos dragones verdes, Vegar y Fuego Solar, tenían ventaja de 2 a 1 contra Meleys. Las fauces carmesí de Meleys llegaron a cerrarse en torno al cuello dorado de Fuego Solar, hasta que, bueno, Vegar cayó sobre ellos desde arriba y las tres bestias se precipitaron al suelo dando vueltas. Un quilombo y qué ganas de ver esta escena, por dios, en la serie. Espero que le metan toda la plata porque va a ser impactante. El impacto también fue fuerte, el que hicieron los dragones al chocar el suelo, desprendieron piedras, almenas y todas las murallas de reposo del graso se rompieron. A media legua de distancia se escuchó todo. Al final, Meleys resultó destruida, muerta y Fuego Solar fue gravemente herido. Rhaenys murió en la batalla y es probablemente porque no se confirmó, pero es el cadáver calcinado que encontraron junto a Meleys. Vegar fue el único dragón en quedar totalmente ileso, al igual que su jinete Aemond. La batalla también resultó en la muerte de cientos de soldados y de la guarnición de reposo del grajo. La cabeza de Lord Staunton se envió a Desembarco del Rey cuando se la cortaron, obviamente, pero fue la cabeza de la dragona Meleys la que dejó a la población asombrada. También la mandaron a Desembarco del Rey. Esta visión, igual de la cabeza de la dragona, llevó a muchas personas a abandonar la ciudad y a tratar de hacerlo hasta que la reina viuda Alicent ordenó cerrar las puertas y todo esto se sigue tornando super oscuro. El Rey Aegon II no murió en esto, aunque las quemaduras le provocaron un dolor que algunos aseguran que rezaba suplicando su muerte. Llegó a Desembarco del Rey en un palanquín cerrado para ocultar la gravedad de sus heridas y estuvo encamado lo que quedaba del año. Le daba leche de amapola y pasaba dormido 9 horas de cada 10. Solo veía a su madre y a Ser Criston Cole. A Elaena, a su esposa y a sus hijos no hicieron ni un intento de verlo. Por otro lado, Fuego Solar, el dragón del rey, si bien no murió, era demasiado pesado para transportarlo y estaba incapaz de volar debido a sus heridas, así que se quedó en los campos que rodeaban Reposo del Grajo, arrastrándose por la ceniza como un gigantesco gusano de fuego. Los primeros días se alimentó de los despojos carbonizados de la matanza que había habido ahí y cuando se terminaron, con terneros y ovejas que le llevaban los hombres que dejó Ser Criston Cole para cuidarlo. Ser Criston Cole entonces lo agarra al príncipe Aemon, dado la gravedad de las heridas del rey, y le dice, ahora te corresponde gobernar el reino hasta que tu hermano tenga fuerzas para volver a ceñirse la corona. Aemon obviamente aceptó sin necesidad de repetición y se convirtió en el nuevo líder, pero bueno, nunca asumió el título de rey, nunca se hizo llamar rey, sino que asumió el título de protector del reino y Ser Criston Cole siguió siendo la mano del rey. Como me gusta ir viendo muy detalle por detalle el capítulo, vamos a cortar acá este capítulo, el capítulo número 15, y la segunda parte vamos a sacarla en otro video que esperen pronto por el canal. Si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse para más videos de este estilo. ¡Hasta la próxima!